Jumbo está en alerta por desabastecimiento de agua La imprensa oficial de servicios públicos de Jumbo, EXPI, informa a la ciudadanía que debido al fenómeno del niño, los niveles del río Jumbo y Quebrada, Lago y Trera se encuentran en niveles críticos y hace un llamado a la ciudadanía para un uso racional del agua De parte de la empresa oficial de servicios públicos de Jumbo, queremos informar que debido al fenómeno del niño hemos tenido una afectación en nuestras fuentes hídricas, el río Jumbo que es nuestra principal fuente ha reducido su caudal considerablemente, solo podemos captar el 50% del caudal concesionado Igualmente el pozo de la estancia ha bajado al 50% su producción y estamos activando todos nuestros planes de emergencia y contingencia que es activar dos pozos profundos aumentando su producción Sin embargo, estos caudales, esta agua no es suficiente para brindar el servicio de agua potable a toda el área de prestación de servicio de manera continua y se han visto afectados los barrios Panorama y Buenos Aires en donde hemos tenido que escalonar el servicio en ese sentido, pues queremos hacer el llamado a la comunidad para que haga un ahorro y uso eficiente del agua somos un municipio deficitario en donde cada gota que se desperdicie es una gota que le está haciendo falta a algún habitante en nuestra área de prestación de servicio no es momento de estar haciendo lavado de fachadas, lavado de carros no es momento de estar regando jardines con el agua potable no es momento de estarれる no es momento de estar en ella